Alejandra, que no te dejaba ir por nada de este mundo. ¿Esta es la tipeja con la que andas? Por esta me cambiaste, Juan Daniel. Pero qué mal gusto tienes, ¿eh? Alejandra, no te permito que le abrace así a la maría. Mejor vete. ¿Cómo es posible que te haya rebajado a esto? Es una cabaretera, una cualquiera. Por Dios, Juan Daniel, ¿cómo me puedes a mí comparar con esta tipeja? ¡No! 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 Vas a arrepentir de lo que acabas de hacer, cabaretera. Vas a desear toda tu vida de haberme hecho esto. No sé cómo voy a dejarme de ti. No sé. En fin, lo bueno es que Alejandra salió para siempre de nuestras vidas. ¿Qué crees, papi? Parece que se fue a Los Ángeles después de la muerte de Bernardo. Bernardo murió de la manera más estúpida en el mundo. Alemán se la cuenta.